Nosotros estamos trabajando, como ya se sabe, después de la aprobación de las políticas de acceso abierto en la universidad con el repositorio digital, institucional digital. Nosotros se han digitalizado, durante así ya se viene trabajando desde el 2019 con la digitalización de las tesis de posgrado y trabajos finales de grado, las que estaban en formato papel. Ya se digitalizaron todas y ahora se están subiendo de a poco al repositorio institucional. Ya teníamos nosotros un repositorio digital en la biblioteca y ahora ya es el institucional. De todas formas, ahora todos los tesis de posgrado y los trabajos finales de grado nuevos, ya no los van a recibir, no los van a mandar directamente cada uno a la biblioteca, sino que se está haciendo una plataforma desde la biblioteca para todas las facultades y la UTI está haciendo una para la Secretaría de Posgrado donde van a poder subir ahí todos los trabajos finales y las tesis ya, el formato final, con solamente algunos metadatos, título, autor. Y después acá en la biblioteca se va a subir esa plataforma y se va a seguir haciendo el proceso de catalogación, lo va a seguir haciendo biblioteca, que son los metadatos. Todo eso lo va a seguir haciendo biblioteca, autor, título, resumen, porque ahora también hay que agregarles el resumen a cada uno de esas PDF. Y bueno, ese por un lado. Y por otro lado también estamos haciendo, se digitalizó, no sé si alguien se debe acordar, la revista de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que se empezó a editar en el año 81, 1981, hasta el año 2004. Hay 48 revistas, pero artículos en total, entre las 48, son 400 y pico artículos que hay. Es una revista que fue y es muy mencionada y muy solicitada. Actualmente todavía nos están pidiendo desde otras universidades artículos de esa revista. Bueno, acá el personal de la biblioteca ya la digitalizó toda y ahora estamos en el proceso, que bueno, lleva su tiempo porque es todo informático y demás, estamos en el proceso de subirla al repositorio digital para que con los metadatos, con cualquier palabra, puedan recuperarla. ¿Contar con un repositorio digital institucional es un gran avance para toda la comunidad? Sí, la verdad que sí, cuesta, cuesta porque por ahí eso surge, tiene que subir todos los informes y estudios e investigaciones que hacen nuestros investigadores, nuestros científicos, y cuesta, digamos, es un tema nuevo y hay que ir acostumbrándonos, pero bueno, hay una ley nacional del año 2013, creo que es la 26.899, algo así, donde dice que si no se suben todos esos trabajos producidos y que han sido pagados con fondos del Estado, se va a empezar a recortar el presupuesto en esa cuestión científica. Así que yo creo que es un gran avance, estamos orgullosos de, no todas las universidades lo tienen, todas están trabajando en eso, hay otras que ya están muy, ya está terminado, pero bueno, estamos orgullosos.